A ver, pero acá es donde era, cuanta habilidad, sí, pesos, argentina. ¿Cómo continuaba la cuestión? Espera que no encuentro los pesos argentinos. ¿Qué es lo que no encontrás? El peso de la parte argentina. ¿Peso argentino? Acá está, acá está, arriba de todo. Aceptar. Bueno, entonces este vamos a hacer, borrar contenido. Este, borrar contenido. Entonces tengo que modificar, porque yo lo hice diferente. Yo lo hice como pensé que me decía ahí. No, no, pero está bien, está bien, lo dejamos. O sea, era parte del ejercicio como para que vos puedas ver, digamos, cómo se puede implementar. Bueno, una vez que sacaba el promedio del total, de esto que ya lo hicimos, me iba a la parte total de rubro. Estaba abajo y me decía que tenía que sacar el total de comida. Entonces yo lo que hacía es me posicionaba en la celda y tenía la fórmula. B7, hacía igual, abría paréntesis, B7 más todos los rangos de los días. Pero acá me mostraba, me decía como que yo pensé que era como todo, acero hasta el 13. Porque ve que en los otros lugares hay filas, ¿no? Entonces yo hice y me daba 27. Después lo que hice fue copiar la fórmula en forma lateral, en forma de la fila. Porque todo eran de suma, hasta inclusive el de compras. No hice el total de los días. Después me volví a pedir a sacar el promedio, entonces me posicioné en la celda B15. Y el promedio era la celda anterior, el valor, B14. Y yo lo hice otra vez dividido 6. Porque eran 6 días. Bueno, probá con promedio, de vuelta. Yo hago ahí... ¿Cuánto te da ahí? 4,5. 4,5. Entonces lo borro. Ah, pero ¿qué hice? Comprozeta. O hice cualquiera. Entonces hago... Clic. Igual. Ajá. Promedio. 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 Y hago... Abro paréntesis. La celda anterior, que sería... B14. Si no, directamente para el promedio se utiliza todo el rango que querés promediar. Ah, ¿algo así? Claro. Lo elijo. Todo el rango que querés promediar. Listo. ¿Hasta lo que esté en blanco? Sí. Selecciona. Cerrá. Cierro el paréntesis por la duda porque a veces me lo piden. Voy a apretar el centro. Enter. Bien. Y me da diferente. 5,4. Y en el otro me daba 2,4. Bueno, ¿por qué? Porque en el otro yo había elegido lo que estaba vacío había elegido. Bueno, entonces ahora acá... Acá no. Acá seleccionó lo que está utilizado nomás. Que son 5. 1, 3, 4, 5. ¿Pero ahora seleccionaste los 5? Cuando hice el arrastre, sí. Lo considero los 5 nada más. Claro. Cuando yo lo hice, yo puse todo cuando hice la fórmula. Bueno. Lo que estaba vacío también. A ver, ¿qué pasa si seleccionás solamente los 5? Me va a dar este resultado. Bueno, ahora, probalo, probalo. Esto se lo borro. Hago ahí, hago. Igual. Promedio. Promedio. Abro paréntesis. Selecciono. El rango. Sí. Cierro paréntesis. Sí. Y hago promedio. Sí. ¿Ves? ¿Y? Me da diferente. 5,4. Que sería el valor correcto. Porque yo había puesto todo cuando hice la primera vez. Y volvemos a caer en lo mismo. Sí. Porque acá, si vos, digamos, promedias hasta acá, se está contando el valor. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo está? Sí. Lo está justamente dividiendo por 5. Sí. Y si vos marcás hasta arriba, lo está dividiendo por 7. ¿Entendés? Por más que no tengas nada, te lo está dividiendo igual. Entonces, justamente dependiendo de cómo lo querés aplicar. Si vos lo querés dividir por todo o no. El tema está que si vos acá, por ejemplo, tenés, no sé, un gasto de 9, 9, 9, ponele, ¿no? Y ahora, agarrás, y te venís acá y apretás Enter. Fijate qué pasó. Estamos hablando de promedio, para no confundirte. ¿Qué pasa con el promedio? Se tendría que haber modificado. ¿Y qué pasó? No se modificó. ¿Pero por qué? Porque ese rango no lo estaba contando. Tal cual, porque yo marqué el rango hasta acá, nada más. Y si yo acá vuelvo a poner otro número, va a pasar lo mismo. 77 pesos, Enter. ¿Qué pasó con el promedio? No se modificó porque yo no lo usé. Porque vos no marcaste todo el scope. O sea que eso, relativamente, siempre es conveniente. No, total, no. Es este. Ahí está. Fijate que nosotros, al hacer la suma, sí marcamos todo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, si yo modifico algo acá, se modifica relativamente. La suma, pero no el promedio. Pero cuando yo lo tenía que hacer, ¿qué tenía que hacer? ¿Marcar solo los que estaban escritos, nada más? ¿Y a vos qué te parece? Pero acá había otra cosa. Claro, bueno, bueno. Por eso te digo. Realmente sí, tenía que hacer solamente lo que estaba escrito. Vamos por partes. ¿Qué es lo que te pide en el ejercicio? Acá me daba los ejemplos. Pero por eso, ¿te pide que marques todo? Sí, total y promedios utilizando las fórmulas. Y me daba las fórmulas exclusivas. Y que lo divida por seis. Claro, siempre por seis. Entonces, ¿estás contando? Los seis. Los seis valores. Ah. O sea, ¿te queda claro o no? Sí, sí. Una cosa es lo que me pide, pero otra cosa es la realidad. Por eso. O sea, el tema es así. Si vos acá en futuros vas a poner algo, es conveniente que lo tengas. Claro. ¿Entendés? O sea, si vos no querés sacar el promedio de todo porque querés que te dé otro promedio, y bueno, solamente marcar lo que vos tenés. Ah. Pero en un futuro, si vos está bueno que vos lo tengas al promedio, está bueno que el rango sea total. Claro. Por eso el por seis. Ah. ¿Entendés? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá te pide por siete seguramente, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Ves? Te lo pide por siete porque también te está contando los valores en blanco. Sí. Por más que no estén. Obvio, el resultado va a ser diferente, pero no importa. Te está contando a futuro. Si vos acá pones algún otro valor, obviamente en un futuro, obviamente también te lo va a calcular. Claro. ¿Entendés? Por eso, por ahí, acá lo que se ponía era cero, apretamos Enter. ¿Para qué? Para que marque justamente el valor que lo tenga considerado también. Entonces, ¿qué pasa? Al poner cero, el valor también está siendo dividido. Ah, mira, eso no me di cuenta que tenía cero. Claro. Ah, recién no hay. Ahora me di cuenta. O sea, que vos ahora lo que tendrías que poner en todos los espacios en blanco que tenemos e ir poniéndole el número cero. El cero. El cero para que te vaya poniendo la racista. Claro, para que me pongas... Ah, mira, no me había dado cuenta ese día cuando lo hice. ¿Viste? Bien. Pero como estaba en cero, yo decía, bueno, no, cero, como no decía nada, yo creí que era nada. Ah, por eso, entonces me lo pide así, por las cosas aunque no estén. Claro. ¿Al cual? Bueno, después me pedía calcular total general y promedio general de la misma manera, me decía. Entonces yo lo que me hacía, me posicionaba en la columna al lado de total general, que era B17, y sumaba toda la fila del total de rubro. Total general, me insiste. Total general. Yo me posicionaba acá y sumaba toda la fila. Hacía B14, más C14, E14, F14, G14, y me salía el total. Después yo lo que me, una vez salió el total, me decía promedio general. Sí. Entonces lo que hacía es, me posicionaba en la celda. Ajá. Y hacía. Yo acá hice diferente, hice... Cuando, a ver, acá. Vamos a posicionar. Hice B17, que era el total del... ¿Por qué el 17? No, acá ya no. Ah, sí, B17, porque era el total general de arriba. Sí. Sí, dividido, 6 lo hice. Sí. Porque eran 6. Y medio, claro. Y si ponías igual promedio... Ah, bueno, ese no. A ver, ponelo, ponelo. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a borrar. Vamos a hacer igual. Igual promedio. 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 ¿Tengo que abrir el paréntesis si es un solo valor? Sí. Ah, sí, sí, porque es igual. Marcas todo el rango. Marco el rango. Lo marco de acá para probar si sale igual. Se va a salir. Y hago... Sí. ¿Te acordás cuál era el total del promedio? Sí, dos y pico. Ahora te digo. Gente. No. Porque ahora me salió diferente, me parece. A ver. A ver, ¿cuánto era el otro, el anterior? 84,2. 84,2. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Vamos a ver. Y acá yo había hecho el de arriba, que era la suma, el total de rubro, dividido 6. Sí. ¿Sí? Y me da 84,2. Y yo acá lo que hice fue, hice, borré, hice igual, abrí paréntesis, no, escribí promedio. Promedio, abrí paréntesis y utilicé, tendría que utilizar todo esto. Sí. Ah, está bien, el total de compra está bien. Y ahí hice reparentesis. Dice, enter. Ahí me salió bien. Ah, porque había seleccionado otra cosa. ¿Para qué seleccionó otra cosa? Sí, total, porque teóricamente te tendría que haber dado lo mismo. Sí, el mismo. Ahí me salió. Ah, ahí está. Y ese sería todo el tema de fórmulas. Después me pedía aplicar formato a las celdas con fórmulas. Ajá. Entonces yo lo que hice fue, perdón, le hice también los bordes. Le hice el borde, le hice el relleno, las letras también cambié. Veo que seleccionaste y utilizaste la opción centrada. La verdad, la planilla te quedó hermosa. Te quedó hermosa, muy linda. Y después me decía que lo guardé con el nombre de control de gastos. Que desde el caso usaste archivo, guardar como. Archivo, guardar como. Pero esta ya la tengo guardadita. Entonces la cierro. Este es el otro ejercicio. Desea guardar los cambios. Ah, pará, pará, pará. Vamos por parte. Acordate que acá nosotros le estamos agregando los ceros. Ah, le agregué. Entonces le pongo archivo guardar como. Guardar como para guardar. Archivo guardar como. Y le pongo el mismo nombre, pero le pongo con una letra C. Que se quede de la clase. Guardar como. Ahora sí lo puedo cerrar. Ahora sí. Exacto. Gracias.